Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales que aparecen en pantalla, nuestra cuenta en X, Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube TVMX, la TV de hoy. Vamos con la información desde el Estado de México, mire, gobernabilidad en cada municipio mexiquense, el bienestar social y la lucha contra temas de corrupción fue parte del resultado que presentó esta mañana el Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, en lo que fue la primera comparecencia ante la 62ª legislatura mexiquense con motivo de la glosa del primer informe de gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez. El encargado de la política interior explicó que para la construcción de la Cuarta Transformación Mexiquense se atienen las necesidades de la gente y se utilizan de manera eficiente y honesta los recursos públicos. Por ello, se iniciaron 21.610 investigaciones y se han sancionado a cerca de 3.000 personas servidoras públicas. Además, mencionó que se ha trabajado por la justicia social y la igualdad con la creación de programas como Mujeres con Bienestar, Alimentación para el Bienestar y Canasta Alimentaria del Bienestar, transformando el campo, entre otros, a fin de garantizar una vida digna para los grupos desprotegidos. Finalmente, Horacio Duarte Olivares, secretario general de gobierno, recordó que con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el poder solo tiene virtud cuando está al servicio del pueblo, pues se convierte en el motor de un cambio verdadero y duradero para el Estado de México. Desde la Secretaría General de Gobierno, refrendamos el compromiso de seguir impulsando esta transformación, asegurando que cada acción de gobierno esté orientada a mantener la gobernabilidad y la estabilidad en las diversas regiones de la entidad. Con el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el liderazgo de nuestra presidenta Claudia Sheván Pardo, durante este año y con una profunda convicción de servicio, quienes conformamos este gobierno, hemos trabajado para no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, sobre todo a los históricamente olvidados. Nuestra lucha contra la corrupción es inquebrantable y fundamental para así cumplir el pacto asumido con el pueblo mexiquense, como respuesta a la confianza depositada en este proyecto transformador.